La sonda rusa Luna 25 acaba de estrellarse contra la Luna. Esta sonda era muy importante para Rusia y para la humanidad en general porque iba a ser la primera sonda en aterrizar en el estratégico polo sur lunar donde desde hace años se sabe que existe agua en forma de hielo. Es por eso que este polo sur lunar se ha convertido en el oasis particular de la humanidad en su búsqueda de alcanzar nuevos territorios más allá de la Tierra y por tanto en un objetivo al que todos los países con capacidad espacial, claro, quieren llegar lo antes posible. De hecho, Rusia tenía pensado aterrizar justo dos días antes que otra sonda de un país que si no estás al día estoy seguro que te va a sorprender. Se trata de la India. La sonda Chandrayaan 3 de la Agencia Espacial India espera ahora convertirse en la primera y única sonda de la historia en aterrizar en el polo sur lunar pero aterrizar en la Luna no es fácil y de hecho en 2019 ya lo intentaron con la sonda Chandrayaan 2 y el resultado fue el mismo que con la misión rusa. Se estrelló contra la superficie. Pero bueno, ¿qué ha pasado con la sonda rusa? Pues mirad, la misión Luna 25 despegó el 11 de agosto y su viaje a la Luna duró 5 días. Durante los 3 primeros días la sonda ajustó dos veces su trayectoria hasta finalmente entrar en órbita lunar el pasado viernes. Y todo iba según lo previsto. Su intención era aterrizar de hecho este mismo lunes, adelantándose así en dos días a la sonda India Chandrayaan 3, una nave que en comparación con la rusa es low cost y que ha tardado un mes en realizar el mismo trayecto que la sonda Luna 25. Pero luego hablamos de la sonda India y os la explico mejor. El caso es que Rusia cuenta con mucha experiencia en alunizajes, de hecho no se llama Luna 25 por nada, y es que es la sonda número 25 que construyen con destino a la Luna. La sonda Luna 2 fue la primera en conseguir alcanzar la Luna en 1959 y, al contrario que con la Luna 25, se estrelló con la Luna porque esa era justamente su misión. La siguiente sonda que enviaron los soviéticos fue la Luna 3, que hizo historia al enviar la primera fotografía de la cara oculta de la Luna. Es esta que estáis viendo en pantalla. Y literalmente era la primera vez que la humanidad veía cómo era la Luna por detrás. Y no fue hasta la misión Luna 9 que se consiguió aterrizar exitosamente una sonda sobre la superficie lunar. Esta, de hecho, fue la primera imagen tomada desde la superficie de la Luna por esta sonda Luna 9. Bueno, y entonces si tenían tanta experiencia, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues lo que ha pasado es que, en realidad, la sonda Luna 25 no tiene nada que ver, pero en absoluto, con las antiguas misiones lunares soviéticas. De hecho, era la primera sonda que la actual Rusia enviaba a la Luna tras más de medio siglo. Y esto se debe a que, tras la llegada del bando estadounidense a la Luna con las misiones a Polo, la Unión Soviética se olvidó de nuestro satélite y centró todos sus esfuerzos en la órbita baja terrestre. Pero los tiempos han cambiado, y la tecnología también. Y el Polo Sur lunar ha pasado a ser un objetivo prioritario para empezar a establecer allí los primeros asentamientos humanos y desarrollar nuevas tecnologías de cara a una futura colonización de Marte. Y la sonda Luna 25 era una misión realmente muy ambiciosa, y va a ser, por ejemplo, la tercera sonda enviada a la Luna, con capacidad de aguantar allí más de un año terrestre, gracias a un generador termoeléctrico de radiosiótopos, un dispositivo que aprovecha el decaimiento del plutonio 238 de su interior para generar calor y conseguir algo de energía para sobrevivir a las largas y gélidas noches lunares. Es lo mismo que llevan el rover Curiosity y el Perseverance en Marte, por ejemplo. Y las otras dos sondas con esta tecnología son las Changi 3 y 4 de la Agencia Espacial China, que llevan ya varios años funcionando allí. Que, por cierto, aterrizar en la Luna es algo muy difícil, como acabamos de ver, pero, sin embargo, China ya ha alunizado tres veces en este siglo con un 100% de efectividad, 3 de 3. Y es que lo de China en exploración espacial es un tema aparte. El caso es que, como os digo, la sonda Luna 25 era una moderna sonda con multitud de instrumentos científicos para analizar el regolito lunar en busca de hielo de agua. Bueno, ¿y qué ha pasado exactamente para que se estrellara? Bueno, pues que este sábado, cuando la sonda estaba realizando el crucial encendido de sus motores para situarse en una órbita más baja previa a su descenso, la potencia de los motores acabó teniendo 1,5 veces más de empuje del esperado o calculado. Y en exploración espacial, si algo no sale exactamente como estaba planeado, lo más probable es que se termine la misión. Y, efectivamente, así fue. La agencia espacial rusa, Roscosmos, anunció que perdieron la comunicación con la sonda durante el encendido de los motores. Y, más tarde, comentaron que este fallo en las comunicaciones se debía a que la sonda había acabado impactando contra la superficie. Una verdadera lástima. Y eso nos deja ahora con la sonda Chandrayaan 3 como la única capaz de alunizar con éxito tras el anterior fracaso en 2019 de la sonda Chandrayaan 2. Como os he dicho antes, esta sonda es low cost en comparación con la sonda rusa. Y es que, para ahorrar peso y combustible y complejidad, la sonda ha seguido la trayectoria que veis en pantalla. Mediante pequeños encendidos en el perigeo de su órbita, la sonda fue elevando progresivamente su apogeo, o sea, el punto más alto de la órbita, hasta llegar a ser capturada por la luna. Por cierto, si no estás entendiendo nada de esto, te recomiendo muchísimo que veas este vídeo que subí hace muy poquito, donde te cuento cómo se viaja realmente por el espacio para que entiendas los conceptos básicos. Te aseguro que te va a servir muchísimo. El caso es que, tras ser capturada por la gravedad lunar, realizó la misma maniobra, pero al revés, para ir reduciendo así su apogeo y acabar con una órbita circular alrededor de la luna. Ahora mismo, la sonda se encuentra ya en su órbita final antes de realizar el descenso sobre la luna. Va a ser este miércoles a las 12.34 UTC, os dejo por aquí los horarios de los diferentes países, y lo vamos a vivir en directo en el canal. Ya he programado el directo y te lo voy a dejar al final del vídeo para que puedas entrar y activar el recordatorio. Pero antes, te cuento que la principal limitación de Chandrayaan 3 es que esta sonda no está dotada de un sistema de control de temperaturas como si no tenía la sonda Luna 25 y las ondas chinas, y por tanto no está diseñada para soportar la larga noche lunar, por lo que la misión primaria de la sonda y el rover Pragyan solamente durará 14 días terrestres, que es lo que dura una noche lunar. Ah, sí, no lo había dicho, la sonda lleva consigo un pequeño rover llamado Pragyan que significa sabiduría y que recorrerá algunos metros analizando la composición del regolito lunar. Curiosamente, tanto la sonda rusa como la India iban a aterrizar a apenas 100 kilómetros de distancia una de la otra, pero con la sonda rusa fuera de la ecuación, cruzaremos los dedos para que un nuevo país consiga posar una sonda sobre la Luna, la primera en hacerlo muy cerca del polo sur lunar. Ahora sí, te dejo por aquí el directo, así que entra, activa el recordatorio y suscríbete al canal porque nos vemos este miércoles con una misión súper épica. Nada más desde Control de Emisión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.